En las próximas horas se definirá la situación jurídica del conductor que provocó un grave accidente en el crucero de Mendoza de Ruedo y Manuel Pérez Treviño en las primeras horas de este viernes. Las dos personas lesionadas en el incidente se encuentran estables, pero aún no han llegado a un acuerdo con el conductor responsable para cubrir los gastos médicos y los daños ocasionados. El Ministerio Público aún se encuentra dentro del término constitucional de las 48 horas para decidir la situación legal del conductor. El accidente involucró a Francisco Javier N., quien manejaba en estado de ebriedad una camioneta Explorer de color negra y al no respetar la luz del semáforo, impactó a un taxi donde viajaban el chofer y una pasajera que resultaron lesionados. Ambos fueron trasladados a un hospital de la localidad para que recibieran atención médica, donde son ya reportados como estables.